Hola amigos de Alex Consejero Patreon, Alex Consejero Patreon. Retornando el tema por tercer día sobre la letra del año en Cuba del signo Babá Iorbe, entonces quisiera hacerle una leyenda que está fuera de las tierras de Ife, de Orúmila, donde conocen Orúmila, es la tierra de los Fon, tierra de los Bocono, que es el nombre que le dan a los Babalau, tierra también conocedora de Ifa y sus orichas tienen diferentes nombres, por ejemplo, a Changó le llaman Cebioso, a Ogún le llaman Gu y tienen otro tipo de lenguaje, otro tipo de modo de trabajo. Pero como son adoradores de Ifa, que le llaman Fa, el dios de las nueces de palma, pues quería compartir del signo Iorbe, que también lo llaman parecido, esta leyenda donde habla la cabeza y hablan los ojos. Vamos a decir, Che o Lofin o los Dumare, vamos a darle un nombre a Dios, quería saber cuál era la acción que iban a tomar sus hijos cabeza y ojos antes de los regalos que le iban a brindar. Dios, recuérdense que cuando hablamos de Dios, no estamos hablando del dios de las religiones oficiales, estamos hablando de un dios mucho más antiguo que 5.000 años. Dios preparó una calabaza. Miren, esto que está aquí es una calabaza, en la traducción en inglés. Calabaza le llamaron en inglés, los ingleses, calabash. Y esto no es nada más que una guira grande, una planta de la mata de guira, y guera, totuma, que hay variedades. Esto es calabaza que le llaman los cubanos y bueno, por supuesto, los demás que siguieron la tradición diáspora de Cuba o la reforma cubana. Calabash, es un recipiente, no una calabaza oriunda de México. En África, en este tiempo no habían calabazas mexicanas, habían guiras, calabash. Esto es calabash. Él agarró un recipiente, dos recipientes como estos. Los puso con dos cargas diferentes. A uno le puso carne de cordero con manteca de corojo y lo tapó con unas finas telas de seda. La segunda, calabash o jícara, le puso en el fondo piedras preciosas, dinero, perlas, diamantes, zafiros, todo cuanto belleza en dinero y en piedras preciosas existía. Lo tapó con una capa fina de arena y arriba le puso trapos cubriendo la carga. Llamó a sus dos hijos y le dijo a Ojos y le dijo a Cabeza cuál desean. Rápidamente, Ojos, por supuesto, escogió la de las sedas y Cabeza escogió la que tenía los trapos. Se pusieron juntos a averiguar qué era lo que tenían y Ojos abrió el contenido de su calabash, de su jícara o de su calabaza y encontró el contenido del carnero o del ovejo o del cordero y le dijo a su hermano o a su amigo podemos comer juntos a horas de esta comida que Olofi nos brindó. Por su parte, Ojos abrió el contenido de su calabaza, de su jícara y encontró solo arena, una capa de arena y se preguntaron qué raro, el mismo Ojo dijo qué raro que nuestro padre me haya llamado para entregarme esto pero como me lo regaló él, pues mi respeto me lo llevo para mi casa. Se lo llevó a su casa y con un poco de curiosidad siguió buscando y encontró debajo de la arena todas las piedras preciosas, el dinero, diamantes y todo lo bello que Dios le había otorgado al que escogiera la calabaza envuelta en trapos. Al tiempo, se encontraron con Olofi y éste le preguntó. Cada uno le respondió sobre el contenido que tenía en sus calabazas. Por su parte, Cabeza se volvió definitivamente muy rico en lo que Ojos, por ser tan ávido, pues perdió parte de lo que debía haber escogido. Por eso uno no puede decir mis ojos son buenos. Uno debe decir mi cabeza es buena porque hay veces que los ojos ven lo que no existe y ellos ven, este signo es un sismo de espejismo es un signo incluso yendo a la tierra de Ife, a la tierra de Orúmila donde Orúmila caminaba por un desierto y por no haber hecho sacrificios correspondientes se reflejaba el agua en el medio del desierto pensaba que era un oasis lo que tenía y no era nada más que el fenómeno de ver el reflejo del agua que no existía. Incluso ahí nace una ceremonia que es pública que no es una cosa secreta que le llamamos la ceremonia de Alaban Foguerde que es cuando tú estás recibiendo a Orúmila en ese primer día de iniciación pues los babalados llaman públicamente a todos los que están presentes y se hace esta ceremonia de Alaban Foguerde. esto quiere decirnos que Yorbe nos enseña que debemos ser muy cuidadosos con lo que ven nuestros ojos antes de hacer un juicio tenemos que tener el carácter que habla en el Yorbe porque el carácter el carácter nace en el Yorbe el buen carácter es de Orbe Orgunda de Orbe Yono pero nace en este padre de todos los Ordum porque Yorbe es el padre de todos los Ordum de este buen carácter se deriva toda una serie de cosas como es la honestidad el carácter se va forjando con la educación que nos dan nuestros padres es muy importante este año si está hablando el carácter saber descodificar que si te dice aquí habla el carácter uno debe enseñar a sus hijos a tener diferentes virtudes como es la lealtad como es la honestidad como es valores de ayuda a los demás de compartir con los demás de preocuparse por los demás todas estas virtudes todos estos valores engrandecen nuestro carácter y a la misma vez el carácter quien lo vuelve bueno es uno mismo en la medida que uno sabe reconocer uno mismo los defectos que pueden ponernos de mal carácter porque hay diferentes tipos de carácter no podemos comparar carácter con temperamento temperamento es una cosa y carácter es otra cosa y Orbe nos enseña a que debemos tener un buen carácter social un buen carácter en la familia un buen carácter en las relaciones con la pareja y cumplimentar con todo lo que nos dice y Orbe organización cabeza claro el pez sin cola no es pez el pez necesita de la cabeza y necesita de la cola y Orbe siempre va a tener que arrastrar con una cola pero esa cola va a ser dirigida por la cabeza siempre recuerden que Orbe es uno de los grandes maestros y al salir en Cuba esta profecía abarca al mundo entero tenemos que darle gracias a Olor Dumare por habernos dado este Mesías tan grande este signo tan grande que tiene un peregrinaje inmenso y Orbe es el peregrinaje de Olokum sobre la tierra es el peregrinaje de incluso Orumila cuando él abandona a su esposa y eso bueno pues lo dejaré para posteriores videos en la medida que compartan en la medida que den me gusta pues me sentiré complacido y continuaré con estos videos educativos con toda la humildad y con todo el conocimiento de 40 años de estudio 40 años de estudio le habla Alex Álvarez Babalau Turirá con una experiencia de 40 años de estudio gracias bendiciones para este año el hombre que hoy y fa tiene un gran y buen destino y por u y por cheche